¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos y hermanas de No Somos TV? La semana pasada no grabamos en vivo de Chapa Tu Money, así que vamos a sacarles un refrito que tenemos ahí. Exactamente. Ya hemos regalado a la fecha 140.000 soles y como no hay programa hoy día, no sumaremos más. Así es, hermano. Pero sí vamos a sumar risas y momentos chéveres con este programa con Christopher, ya noti que por fin se deshizo de sus alitas. Por fin, hermano, ya estaba palteando ya con sus huevos barbecue. Estamos hartos de que huela todo el tiempo a Jipa Rillero. Así es. Pero aquí vino, de verdad, de puta madre. Salió Cagarrisa el programa con Christopher. No, estuvo chévere. Ese te vas a ver ahorita, así que quédate ahí, no tienes que hacer nada, quédate ahí. Diviértete con nosotros y nos vemos en un rato. Chao. ¡Hermano, hermano, 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 hermano! ¡Hermano! ¡Vamos ahí! ¡Hermano! 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 ¿Quién quiere llevarse plata? ¡Diga yo! ¡Diga yo! ¡Diga yo! Por favor. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa que se llama... ¡Oye, eso, reconcha! ¡Eh, eh, eh! ¡CTM, Chapatú, Moni! Un programa especial donde estamos nosotros en nuestra nueva fundación. Nuestra nueva fundación de apoyo a actores sin trabajo. Estamos aquí motivando a la gente a apoyar a nuevos talentos y estos talentos vendrán a concursar y acumular dinero no para ellos, sino para que alguien del público hoy día se pueda llevar hasta 20.000 soles. ¿Quién quiere esa plata? ¡Diga yo! ¡Diga yo! Hermano, sin más ni más. Sin más ni más, mi querida Ethel. Gracias, Jaco. Vamos a presentar al talento de la noche que nos acompañe. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Un fuerte aplauso para los talentos que están ahí. ¡Ahí están! Mónica Torres, mamacita hermosa. La bella y hermosa, Anaí Padilla. Pablo Saldarriaga, con esa camiseta de fumón. Este chico que vive en la encantada de Villa, Rodrigo Sánchez Putiño. Actor, revelación, improvisador, Gonzalo Iglesias Goncho. El más querido de las redes, ¿eh? La sensación del TikTok, la tonta Queen. Es pequeña, es linda, es la mamacita del grupo, Merli Morello. Ellos son nuestros talentos, los invitamos a que bajen. Posiciones, señores. ¿Ya estamos, hermano? No, con esta música y con este ímpetu. Quiero que esta energía venga porque hoy día hay un invitado especial. ¡Christopher Gianotti! ¡Un fuerte aplauso para Christopher! Increíble. ¡Papito hermoso! ¡Mira esos lentes! ¡Míralo! ¡A su sitio, por favor! ¡Córtame eso ahí! ¡Hermano! ¡No! ¡Esta no! ¿Tú crees que tu tijerita de mierda la va a cortar, güey, ¿no? Sí. Para usar los dientes. Vamos a presentar de una vez, hermano, el primer juego de la noche, que se llama... ¡Selfie! ¡Un fuerte aplauso, por favor! Los talentos se formarán en dos grupos, donde tendrán que componer corporalmente una foto que veremos en pantalla. Este juego tiene un valor de 200 soles por ronda. ¡Pasen, pasen, 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 pasen! Por favor. Por si acaso, yo soy verde. Jorge es rojo. ¿Ok? Foto en pantalla. Foto en pantalla. ¡Vamos, señores! ¡Apúrense! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Den segundos! Ok, 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 ok. Ok. Ok, hermano, este... Mira, pero ¿por qué él se ahorca solo? O sea, ¿qué...? Allá, es que... Es que está simulando la cuerda. Pero ¿por qué él se auto-horca? O sea, es lo que quiero saber. ¿Por qué se autocondena? Es que él es... No, es que es... No, es que es subdesarrollado él. ¿Y por qué a tu Tupacamaru lo ha amarrado mal? Solo tiene un caballo, hermano. Es que yo soy representación abstracta de los tres que faltan también. Ok, 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 ok. Mira. Pero no sé quién es... Ah, él es la chica que está tirada ahí. Es el caballo. Es la del medio, increíble. El mío, yo no sé si esto es la representación de Tupacamaru o es la fiesta de la tonta Queen. Así debe ser una fiesta de la tonta Queen, hermano. Yo no lo sé. Ok. Bueno, quédense ahí quietos, por favor. El público decidirá quién lo hizo mejor. Tres, dos, tres, dos, uno. Votación. Rojo. ¿Gana Jorge o qué? Gana Jorge. Muy bien, señores. Increíble. Lo hicieron increíble. Tranquilo. Esto es selfie. Siguiente foto, por favor. Atentos. Tres, dos, uno. CTM. Vamos. Ya. ¡Tiempo! Hermano, quiero que veas esta representación, hermano, abstracta. De largo y ese plumero. Mira ese plumero, hermano. Pero qué buen plumero. Ya, ya se hizo mota. Ay, mira el plumero. Ya sé. Mira, quiero que veas. ¿Ves esas ramas que están ahí? ¡Ah! ¡Ele las ramas! ¡Ele las ramas! Increíble. Oye, pero, ¿cómo has conseguido a la misma chica? Hermano, igualita. ¿Cómo has conseguido a la misma? ¿Tú qué tienes, hermano? Yo creo que tengo, ok, tengo a largo, ok. Ok. Tengo a largo que creo que está tirando una canasta. Ok. Tengo otra vez a la tonta Queen en su fiesta. ¿Cómo hemos conseguido al tío Lucas otra vez? Es que este programa tiene presupuesto, hermano. El tío Lucas ha venido, hermano. Vamos a votación. Tres, dos, uno, vamos. ¡Uy! Verde, 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 verde. Gano yo. ¡Gano yo, Ricardo! Fuerte aplauso para mi equipo. Doscientos mangasos para el equipo. ¡Foto en pantalla, por favor! Ok, tiempo. 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 Tienes el paso, tienes el paso. Hermano, quiero que comiencen por ese gorila, hermano, que me has traído ahí. ¿Qué me has traído ahí? Hermano, pero... Está molesto, hermano, está muy molesto. Pero es el mismo, mira, es el mismo. Es el mismo. Mónica, 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 mónica. ¡Mónica, mónica! Mira, 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 esa poquita. Mira, pita, mónica. Este, escúchame, este no es un mono, ¿ah? Este es un niño que crió a la familia de monos. Lo abandonaron. Se adaptó. Lo abandonaron, hermano. Se adaptó. Ya está. Que la gente decida 3, 2, 1, votación. ¡Verde! ¡Ya pues, señores! Doscientos soles, ¿ah? ¡Por favor! Foto en pantalla, por favor. Ok. Caballo de paso. 3, 2, 1, tiempo. ¡Tiempo! Hermano, pero, escúchame. Es que tú no te has dado cuenta de este detalle, hermano. Claro que me he dado cuenta, hermano. ¡Mira eso! Es un genio, mira. Dos vasos. Tengo dos vasitos, hermano. Tengo la escena principal acá. Caballo de paso. La bailarina. Y mira estas plantitas, hermano. Mira. Mira estas plantitas. Y está a la misma altura que esa maceta. No te mueves. ¿Qué tienes tú? Supéralo. Escucha, hermano. Yo acá tengo, mira. Tengo a la bailarina. Ajá. Ok. De danza contemporánea gótica. Ok. Y es la primera vez, hermano, que el caballo monta el jinete. No le voy a permitir esos chistes, señor. Y aquí, esto es lo que dejó el caballo, hermano. Es un mojón. Es un mojón. Solo que no se ve bien ahí, pero es como que la gente decía, hermano. Que la gente decía, por favor. Tres, dos, uno, vamos. Verde. Nuevamente, cara. La última. No puedo pelear. No puedo pelear contra Mónica, hermano. Mónica se las lleva todas. Es pura sangre, pura sangre. Siguiente foto. Ok. Tiempo. Tres, dos, uno, vamos. No, no, no. Yo solo voy a pedir votación. Yo no voy a comentar, hermano. Votación. Rojo en suelo. Rojo. Claro que sí. Claro que sí, hermano. Pero no, escúchame. No, no, no. No, no, no. ¿Quién me derramó? ¿Quién me derramó? No, no, no. ¿Quién me derramó? ¿Quién me derramó? ¿Quién me derramó? Se está picando. Se está picando. No, no. ¿Qué actividad, pues? Ellos están usando a Mónica. No. O sea, me refiero a como elementos. ¿Elementos han dicho, señor? Ah, perdón. Así con elementos gana cualquier. Mira. Claro. Claro, pues. Yo te voy a dar este punto de cortesía. ¿Ok? Pero, ¿has visto la composición? O sea, ¿viste cómo hicieron? Mira, van a hacerlo nuevo para que lo vean, nada más. La tenemos, la tenemos. Mira. Mira. Mira eso. Ya, a ver. Dale vuelta, Pehuevón. Dale vuelta. A ver, dale vuelta. No seas picón. El público ya le dio el voto a este grupo, señor. Pero sí. No seas picón, señor. Sin elementos, Peh. Sin elementos. A partir de ahora está prohibido. ¿Ok? Está prohibido los elementos. ¿Mita? Una más. Una más. Una última. Una última. Espérate. Mónica se echa una piche. Se echa la piche, Mónica. Mónica se echa una piche. Ya, escúchame. Tú vas a ser la conductora. Ok. Ok, vamos, muchachos. Una nueva foto, por favor. Y vamos con esta composición. Seamos cre... ¡Eso! ¡La Pandereta! ¡Vamos, Pandereta! La voz es 3, 2, 1. ¡Vamos! A ver, vamos, 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 vamos con la foto. Bueno, acá tenemos la Pandereta realmente moviéndose. Un sonido de la Pandereta. Sonido de la Pandereta. Soy, soy casado. Por favor, paletazo a la voz de 3, 2, 1. ¡Verde! Talentos, a sus posiciones, por favor, allá en sus sofás. Guárdense. Descansen, descansen. Descansen, señales. Un fuerte aplauso para los talentos que lo han hecho espectacular. 1.600. Gianotti, Merlin y Mónica. Pablo también. Pero esos tres primeros, alguien hoy día podría llevarse 1.600 soles como mínimo. Vamos con el siguiente juego que se llama ¡Adivina la palabra! ¡Vamos por allá! ¡Fuerte aplauso, por favor! Uno de los talentos deberá taparse los ojos para evitar ver la palabra que va a salir en pantalla. Los otros tres tienen 1 minuto 30 para lograr que su compañero adivine la palabra en mención. ¿Ok? Haciendo situaciones. Situaciones. ¿Ok? Venga por acá, señores. ¡Adivina Mónica! ¡Adivina Mónica! ¡Qué dice ahí! Tú encárgate de que no mire Mónica. No ayuden a Mónica. Voy a estar mirándola. ¡Perfecto! ¿Está para el hermano? Palabrita en pantalla. ¡Cierra tus ojitos, mi amor! Ok. Ok, esa es la palabra. ¿Los tres la tienen? ¡Ey! ¿Los tres la tienen? Sí, señor. Perfecto, el público la tiene. ¡Quítala! Comienza Pablo en 3, 2, 1, CDM. Muy bien. ¡Adivina Mónica! ¡Sí! No te preocupes, esto es difícil, pero tú sabes perfectamente luchar contra la... ¡Adversidad! ¡Sí! ¡Blein! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Siguiente equipo! ¡Siguiente equipo! Fácil, ¿ah? Fácil. ¡Adivina Merli. Ok, Merli. Encárgate de que no la vea. ¿Qué? ¿Qué? La palabra. Ah, ok, ok. Palabra en pantalla. Ok, hacia adelante, Merli. ¡Cierra tus ojos! Ok. ¿Vieron la palabra? Esa es la palabra. Perfecto, el público la tiene. ¡Quítala! ¡Quítala! 3, 2, 1, CDM. Goncho. ¡Oh, por Dios! ¡Esa obra de arte que has realizado es increíble! ¡He quedado completamente anonadado! ¡No! ¡Venga! ¡Casi! Estúpida, estamos en el cementerio y literal, ese fantasma me dejó asustado. ¡No! Ya no, ti. ¿Qué? Ese accidente que está ahí me dejó ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sorprendida! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¿Qué? Me siento estupidísimo. ¡Eh! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Es tú! ¡Es tú perfecta! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Siguiente equipo! Palabrita en pantalla, por favor. Cierra tu ojo, ¿no? Cierra tu ojo. ¡Ah! ¡Cierra tu! ¿La tienen? ¡Perfecto! ¡Quítala! ¡Quítala! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! Comienza Rodrigo en 3, 2, 1, CDM. Oye, estos huevones de Hablando Huevada son bien... ¿Bien espontáneos? ¡Sí! ¡También! ¡Ya! ¿Te gusta mi vestuario? ¡Mira mis mangas! ¡Estoy! Eh... Eh... ¡Excelente! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, alucina que esta huevona me tiene harta. Todo porque tiene un apellido... ¡Rimbombante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a bajar, voy a bajar. Voy a bajar. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere... Ya, tú, ven. Ok, ¿cómo te llamas? Lita, Pedro. Lita. Ok, Lita. Palabrita en pantalla, por favor. Tú mirame a mí. Ok. Cierra tu ojo, cierra tu ojo. Está fácil, ¿ah? Que no se parezcan las situaciones, por favor, ¿ah? Ok, abre tus ojos. Distintas. Situaciones distintas. Tengo mío. Ok. Comienza, eh, Yanotti. En 3, 2, 1, CTM. Pobrecito el vecino. Lo encontraron. Sí, ya estaba ya. Muerto. ¡No! También. Vamos, siguiente. Muy bien, vamos a hacer la incisión en Y. Pero, ¡ah, por Dios! Apesta porque este muerto está... Putrefacto. ¡Sí! Increíble, Goncho. Increíble. Increíble. Siguiente equipo. Sí, Lita, Lita. Ven por acá. Ponte por acá. Ponte por acá. Siéntate con mis chicos. Ok. Tráete otro. Otra persona. Tú, ven. Sube. Rápido. Ven, mami, ven. Dame la manito, dame la manito, mami. Eso es. Vengo por acá. Ok. ¿Cómo te llamas? Rosa. Rosa. Rosa, perfecto, Rosa. Que no vea, hermano. Rosa, mírame, mírame. Mírame los ojos. Cierra tu ojito. Palabrita en pantalla. Uf. Ya está. Ok. Ok. La leyeron, la leyeron. Listo, ya estamos. Ok. Ok. Silencio. Comienza Anaí en 3, 2, 1, CTM. A ver, señorita, ya tengo aquí todos sus papeles. Solo me falta su pasaporte. No. Es una sola palabra. Señorita, voy a... Ponga acá su información porque hay unos datos que tengo que... ¿Firmar? No. No. Vamos, siguiente. ¿Quién sigue? Vaya, pónico. A ver, alumna. De una vez, esta nota no creo que sea suya, así que vamos a... ¿Eliminarla? No. Vamos, Pablo. Va decidido. A ver, baja tu ventana. Turevete. Turevete. A ver. Parece falso. Voy al patrullero a... No, puta madre, no. Voy a... No sé, darlo de... ¡Oh! ¡Una palabra! Voy a... Voy a... Ah. ¿Colaborar? ¡No! ¡No, no, no, váyase, váyase! Es parecida colaborar, pero no es. ¿Estás segura que tú has pintado ese cuadro? A ver, voy a mirarlo bien para... Comprobarlo. ¡No, parecido, parecido! ¡Vaya, Rodrigo, rápido! Colega, vamos a ver quién es el asesino. Tenemos que... Lo tenemos que... La identidad, la tenemos que... ¡Puta madre! ¡Toraborar! ¡Sí! ¡Toraborar! ¡Sí! ¡Con Chasuelo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Hermano! ¡Digo 100 para Rosita! ¡Y 100 para Alita! ¡Un fuerte aplauso para ellas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Tablita! ¡Ponme la tabla! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hala! ¡Miércoles! ¡Alguien como mínimo hoy día se llevará 2.600 soles y faltan un montón de juegos todavía! ¡Mónica, Pablo y Anaís están punteando! Ok, vamos con el siguiente juego para que acumule más plata. Este se llama... ¡Duelo de 8! ¡Fuerte aplauso, por favor! ¡Duelo de 8! ¡Duelo de 8! Los talentos deberán formar 2 grupos. Cada uno liderado por un freestyler. Ellos deberán competir en una batalla de duelo de 8. Los invitados de hoy día. Para poder ayudar a cada uno de los grupos. Y para quien pido un fuerte aplauso. ¡Tricampeón nacional! ¡Un fuerte huella, por favor, para... ¡Stick! ¡Stick! ¡Gi, gi, gi, gi! Buenas noches con todos. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡La mano así! ¡La mano así! ¡En 3, 2, 1! ¡Dale! Buenas noches. A mí me encanta esta pelada. Hay gente que desde pequeño yo admiraba. También admiro a los de... Hablando huevadas. Cuando me meto en la que fuma Pablo Saldarriaga. ¡Oh! ¡Buenas noches! ¡Tú sabes que sí! ¡Uno más! ¡Sigue! ¡Ey! 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 ¡En 3, 2, 1! ¡Ey! Disculpa si no es así. Mónica Torres, mi respeto para ti. Para Rodrigo, para Concho, para Anaí. Mis rimas son regias como Tonta Queen. Porque esto no somos TV. El arte de verdad promueve. Así que chapa tu mone que te conviene. Y al que no le gusta el programa, a la CTM. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso para Stick! ¡Fuerte el aplauso para Stick! Hermano, presenta al siguiente freestyle. Pido una fuerte bulla para Maricielo. ¡Fuerte el aplauso para Maricielo! ¡Ey! 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 ¡Quiero las manos arriba! ¡En 3, 2, 1! ¡Ah! Y quiero hacerlo así, de una manera laraca. ¡Bienvenido a la gente, al flaco y la flaca! Hoy día ganamos y ellos van a chuparme la rata. ¡Ay! ¡Ay, lo siento! ¿Qué pasó? Estamos con la banda que aquí ya tocó la batería. Y el bombón. Y ya saben que el bombón soy yo. ¡Ey! Vamos a ganar como se detiene, porque hoy día ganamos el género también. ¿Quién es? Aquí estamos presentes. Ganamos las mujeres. Los sexos más fuertes. ¡Una fuerte bulla para Maricielo! ¡Para Maricielo! ¡Para Maricielo! ¡Posiciones, señores! Yo soy verde con Maricielo y Stick es rojo con Jorge. ¡Correcto! Somos rojos. Toda la vida. Comienza Stick, ¿ok? Comienza Stick. ¡Ah! 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 Y todo el mundo con las manos para arriba como yo con las manos para arriba! ¡En 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Ey! Hola, Anaí, ¿cómo estás, tretá? Me dais muy guapa toda tu silueta. ¡Pero mira esa receta! ¡Es un honor rapiar contra Doña Pepa! ¡En 3, 2, 1, Maricielo! ¿En serio qué rima que es perpento? Es por eso que es pérdida de tiempo. Vamos a decirle a todo tiempo que tienes más ganas que talento. ¡Uno más! ¡Una entrada más! ¡Una vuelta más! ¡Una entrada más! ¡Una vuelta más! ¡En 3, 2, 1! Tenemos el talento, tenemos arte, y para ganarte no es necesario insultarte. Es cierto, tenemos ganas abundantes. Sabes que te amo y tengo ganas de besarte. ¡Uf! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico ese tipo! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Vamos, Maricielo! ¡En 3, 2, 1, Maricielo! ¡En 3, 2, 1, Maricielo! ¡Estamos fuertes! ¡Mi lengua tiene filo! ¡Es por eso que aquí no me aquilo! ¡Vamos, negra, dile, yo me dirijo! ¡Ya estás viejo! ¡Ándate al asilo! ¡Váyase! ¡Vayas anciano! ¡Vayas anciano! ¡Decisión del público! ¡Verde para Nahí! ¡Goncho Rojo, 3, 2, 1! ¡Anaí! ¡Anaí! ¡Fuerta puya para Nahí! ¿Cuánto? ¡200 sales para Nahí! ¡Vamos con Tanta Queen! ¡Tengo mi siguiente gallo! ¡Tengo mi siguiente gallo, hermano! ¡Yo tengo mi siguiente gallo! ¡Mira la cresta! ¡Ok! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Comienza ahora Maricielo! ¡Comienza Maricielo! ¡Comienza Maricielo! ¡Y todo el mundo con las manos en el cielo! ¡En 3, 2, 1! ¡Ey! ¡Tú no eres rapero! ¡Es por eso que no estás primero! ¡Vamos a decirle a estos guioneros! ¿Esta camisa es de mesero? ¡Oh! ¡Ey! ¡No le voy a permitir! ¡Cuidado! ¡No le voy a permitir! ¡Ahora te viene mi respuesta! ¡Vamos a decir con la respuesta! ¡Vamos a decir! ¡En 3, 2, 1! ¿Cómo que de mesero? ¡No hables de nada! ¡Si esa camisa está muy bien combinada! ¿Cómo se llama esta dupla dorada? ¡Se juntaron la tonta y la tarada! ¡No! 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 ¡Respuesta en 3, 2, 1! ¡A estos raperos le falta escuela! ¡Yo! ¡Pero hoy día viene la secuela! ¡Vamos a hacer una rima que te duela! ¡Devuelve el arete a mi abuela! ¡Oye! ¡Esto se pone candente! ¡Esto se pone candente! ¡En 3, 2, 1! ¡Tu abuela la respeto porque es muy rico cocina! ¡Encima es media divina! ¡Dice que eres el mesero de la esquina! ¡Esta noche viniste por propina! ¡Oh! ¡Increíble! Ya saben, rojo para Pablo, verde para la tonta. ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Pablo! ¡Pablo se lleva a 200! ¡Con esa rima paró a Tai, hermano! ¡Merly! ¡Guaya! ¡Y Rodrigo! ¡Merly, Merly, y Rodrigo! ¡Guaya! ¡Merly, y Rodrigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con las manos para arriba! ¡Manos para arriba! ¡Manos para arriba! ¡En 3, 2, 1! ¡Hola, Merly! ¡Tienes un rostro bonito! ¡Te presento a este papacito! ¡Tiene un verso para darte de regalito! ¡Merly, la tengo más grande que Pedrito! ¡No! ¡No! ¡Rompió! ¡Rompió! ¡Vamos, Mericielo! ¡En 2, 1! ¡Ey, qué mal, qué mal paso! ¿Cómo vamos a hacerle caso a este payaso? ¡Por eso venimos a hacerlo aquí en el regazo! ¡Se nota que eres pelo! ¡Por eso no te hago caso! ¡Oh! ¡Apá que le dio en el corazón, hermano! ¡Le pegó a Pedrito! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Y él estaba tranquilito! ¡En 3, 2, 1! ¡No me haces caso en esta situación! ¡No te haces caso! ¡No eres igual a ese huevón! ¡Explícala que la llevas en tu corazón! ¡Después de un beso vas a cambiar de opinión! ¡Qué seductor! ¡Uf! ¡Ese es mi gallo, hermano! ¡Ese es mi gallo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya! ¡Anda para allá! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Falta dar respuesta en Maricielo y en Maricielo! ¡En 3, 2, 1! ¡Ahí viene la rima en el patrón! ¡Está bien que seas grande y un gran señor! ¡Pero ella te va a decir algo en alta voz! ¡Se nota que eres actor porque haces puro papel de huevón! ¡Oh! ¡Uf! ¡Huevón! ¡No, no! ¡Huevón! ¡La señora está de acuerdo conmigo! ¡Ok! ¡Estamos juntas! ¡Ok! ¡El público dirá! ¡Ok! ¡El público en 3, 2, 1! ¡Votación! ¡Rojo Rodrigo gana Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Estamos dominando los hombres hoy día! ¡Hermano! ¡Mónica vs. Gianotti! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Yo he venido aquí desde mi cerro. He pasado caminos hasta perros. Pero vamos a decir algo con el que me aferro. Que hoy estás de negro porque viene tu entierro. ¡Oh! ¡No le voy a permitir, señorita! ¡No le voy a permitir, señorita! ¡Viene la respuesta! ¡Viene la respuesta! ¡Viene la respuesta! ¡Viene la respuesta! ¡Oh, Mónica! ¡Oh, Mónica! ¡Oh, Mónica! ¡Viene la respuesta! ¡De Zik y de Gianotti! ¡Vamos, Zik! ¡A la cuenta! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Tiempo! Si hoy día lo matas, se va al infierno. Pero contigo sería un infierno tierno. Es más, él dice, vamos a vernos. Yo quiero que esta gordita me caliente en invierno. ¡Uff! Ok, ok, ok. Ok. Solo fue agresivo. ¡Cuidado! ¡Vamos a la cuenta! ¡D! Esa rima, mejor detente, porque hoy día venimos a mostrar los dientes. ¡Más aún, delante de la gente! ¿Esas son piernas o son montadientes? ¡No! ¡No! Verde, Mónica, rojo, Yannotti, 3, 2, 1. ¡Mónica! 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 Ok, talentos a sus posiciones. Regrese, regrese, no, regrese. Regrese. Estamos en empates. Si uno de los dos gana, le da 200 a su equipo. Ok, perfecto. Ok. ¿Quieres rapear conmigo, Tarao? A todo su equipo. En 3, 2, 1. Ella empezaba, empiezo yo todavía. No importa, vamos a matarlo poesía. Dile la verdad al gordo de la frutería. Traje mi plátano para tu sandía. En 3, 2, 1. Corjito, eso no te corresponde. Es por eso que te faltan hombres. Tú eres macho, eres poco hombre. Y acuérdate quién te sacó de pobre. Cuando quieras. Ok. La gente con la mano para arriba. Ok. Ok. En 3, en 3. En 3. Ey. Ahora empezamos. Tranquilos, nosotros nos demunciamos. Perdón, nos pedimos los hermanos. Luego que tengo que salvarte diciendo que fue mano. Me agarró trabadito, hermano. Me agarró trabadito. Lo tengo, ya lo tengo. Vamos. La última. Cuenta en 3, 2, 1, tiempo. Yo a la gente le pido una pauta. No me pongan play, tampoco pausa. Pero vamos a decir la verdadera causa. Es que yo soy chévere y tú eres color chaupa. ¿Quieren una más? ¿La gente quiere una más? ¡La madre! ¿La gente quiere una más? Cuenta en 3, 2, 1, tiempo. A la firme de ese gordo tan huevón. Orgulloso de este color marrón. Le vamos a cerrar todo el portón. Yo no soy chavo, oye, gordo tragón. Ok. Chavo dice, echar a manos para arriba. Dice, dice, en 3, 2, 1, tiempo. No nos ganas aunque nos hagan guiño. Porque les falta a ustedes mucho cariño. Por eso le decimos así a los niños. ¿A quién se le ocurre ponerle a su hijo, Ronaldinho? La votación. Verde, Ricardo, Jorge, Rojo. 3, 2, 1. ¡Adelante! ¡Lógicamente! ¡Las huevas! ¡Las huevas! ¡200 dólares por mi equipo! ¡No se lo merecen, gordo picón! ¡El equipo de las chicas! ¡Bordo picón! ¡Bordo picón! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto, tablita! ¡Uf! ¡Como mínimo! ¡Como mínimo! ¡Alguien se llevará 3.000 soles, hermano! Y mira, o sea, lo menos que se van a llevar hoy día, 2.700 soles. Increíble, hermano. Eso ya es dos sueldos mínimos, hermano. No, más. ¿Un poquito más? Claro. Dos sueldos mínimos y... ¡Un cachuelo! Sí, claro. ¡Tu cachuelito! ¡Tu cachuelito! ¡Cachuelito, claro que sí! Y te robaste algo y lo vendiste. Exacto. Tu recurso. Tu recurso. El siguiente juego se llama... ¡Cuéntame un chiste! ¡Cuéntame un aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Ok, cuéntame un chiste. Los talentos tendrán que contar un chiste frente al público. Si algún participante logra hacer reír al público, ganará automáticamente el premio destinado para este juego, que es de 200 soles para el que logre hacer reír al público con esos chistes deplorables, me imagino que tienen. Posiciones. Vengan por acá. ¡Formación Delta, equipo! ¡Vamos! Por favor, ustedes me tienen que ayudar, porque ustedes van a ser los jueces. Un fuerte aplauso para ustedes, por favor. ¡Listos los muchachos, hermano! Están listos y preparados para hacer reír a su público. ¿Qué pasa si metes un huevo al microondas? ¿Qué? Te chancas el otro con la puerta. Ok, ¿verde o rojo? ¡Verde! ¡200 soles para Rodrigo! Ok, dice que había un borrachito caminando por la calle y agarra el suelo y dice, tengo que escribirle a mi mujer. Mi amor, llevo en 30 minutos. Si no he llegado, vuelves a leer el mensaje. ¡Verde o rojo! ¡Verde! ¡200 soles! Ok, vamos. Ay, iba a contar un chiste sobre el aborto, pero no me nació. ¡Verde o rojo! ¡Verde! ¡Verde! A ver, ¿por qué los adivinos no tienen hijos? ¿Por qué? Porque tienen las bolas de cristal. ¡Verde! ¡Verde para Mónica! Concho. Concho. ¿Por qué la tonta agregó al presidente de Rusia su Instagram? ¿Por qué? Porque es Putin. ¡Verde! ¿Por qué? ¿Tonta? ¡Tontísima! Estúpido. ¿Alguien sabe cómo murió Jack Sparrow? ¿Cómo? De un disparo. ¡Verde! ¡Verde! ¡Bien! Está bien. No sé cómo lo hiciste, pero lo conseguiste. Estaban dos novios a punto de dormir y uno le dice al otro, ¡Chúpamela! Y el otro le dice, ¡No! ¡Chúpamela! Y el otro le dice, ¡No! Y el otro le dice, ¡Ya vas a ver cuando vos teces nomás! ¿Ok? ¿Es que cuando les voy a explicar? ¡Rojo! ¡No! ¡Vaya! 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 ¿Qué vas a explicar? ¿Qué se parecen las medias a los hombres? ¿En qué? En que los dos solamente meten la pata. ¡Ja, ja, ja! O sea, la del... ¡A ver! ¡Rojo! ¡Vaya para ti! ¡Vaya para ti! ¡Vaya para ti! La gente arriba está votando. La gente arriba está votando. ¿Sabes por qué Mónica no va a la altura con minifalda? ¿Por qué? Porque se le parten los labios. ¡Verde o rojo! ¡Verde! Señorita Merly. ¿De qué sufre Papá Noel si se le pierde un reno? ¿De qué? De insuficiencia renal. ¡Váyase! ¡Váyase, Merly! Me dio risa. ¿Saben quién descubrió el fuego? ¿Quién? Pinocho mientras se masturbaba. Ok. ¡Verde! ¡Verde para la pajera! ¡Muchísimo! ¿Cómo se dice estrella fugaz en Cavernícola? ¿Cómo? ¡Bebe! ¡Verde para el ocho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Alguien sabe cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? ¿Cómo? Broccoli. ¡Verde! ¡Verde por el mes! Chicos, este chiste es para inteligentes. O sea, no se lo voy a explicar. Ahí va. ¿Ok? ¡Ok! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Los amo! ¡Eso, inteligentes! ¡Ya está! ¡Ya lo ganaste! ¡No, bueno! ¡Anda! ¡Es que pase el señor de la plata este tipo! Si una pulga se muere, ¿dónde va? ¿A dónde? ¡Al pulgatorio! ¡Váyase! ¡Váyase! Dice que sale un hombre recién del quirófano y va corriendo, va corriendo. ¡Doctor! 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 ¿Qué tal salió la operación? Por favor, doctor. Dígame, ¿qué tal salió la operación? Doctor, por favor, dígame, ¿qué tal salió la operación? Por favor, doctor, dígame, ¿qué tal salió la operación? Doctor, dice este huevo. Soy San Pedro. ¡Verde! ¡Verde arriba también! ¡Increíble! ¡Merly! ¡Vaya, Merly! ¡Sube! ¡Déjala reírse! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy bien! ¡Ya! Habían dos amigos conversando acerca de que alguien había muerto. Amparo. Y le dice uno al otro, ¡Oye! Amparo murió. Y el otro le dice, ¡No, no puede ser! ¿Y cómo está su esposo? Desamparado. ¡No, vaya! ¡Vaya! Desamparo. ¿Saben cuál es el alimento más completo? ¿Cuál? El pene, carne, leche y huevo completísimo. ¡No, no, no! ¡Mira, Verde! ¡Verde, por favor! Unánime, ¿eh? Me gustó, me gustó. ¿Por qué los pantalones de Goku son tan resistentes? ¿Por qué? Porque son súper saiyajins. ¡Vamos! ¡Verde! ¡Verde! ¡Increíble! ¡15 años de comediante! ¡Nunca me gustó! Voy a seguir con el mood religioso. ¿Saben qué le dice un pescado al otro? ¿Qué? ¡Hueles a dedo! ¡Verde o rojo! ¡Verde, verde! ¿Saben en qué se parece un huérfano a mí? Ambos no tenemos papá. ¡Oh! ¡Se pega, se pega! A mí me dio risa. A mí me dio pena. Pero te voy a dar el punto por tu papá. Boniquita. Sigue, sigue. Te veo triste. Te alegraré con esta. ¡A ver, Jaimito! Repita. Mira, la gente ya te dio, te dio por ese... ¡De verdad! No puede ser. ¡Un chiste de esta! Ya te lo ganaste. ¡Ya te lo ganaste! ¡Gonchísimo! ¿Cómo hace? ¿Por qué liberaron al ciego de la cárcel? ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver. ¡Váyase! 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 Vamos, Rodrigo. Último. ¿En qué se parece Kathy Saez a los mosquitos? ¿En qué? ¿En qué hay que pegarle para que deje de chuparla? ¡No! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Váyanse, ya váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, Rodrigo! ¡Un fuerte aplauso para todos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte! ¡En qué hay que pegarle! ¡Tablita, por favor! ¡Uy, hermano! Estamos pero como locos. Mira, Mónica, 3.800. Rodrigo, 3.300. Y Pablo, 3.200. ¿Qué estás mirando? La tabla, en fin. ¡No hay nadie! ¡Vos querés mentiroso! Estamos mintiendo acá. Bueno, en fin, ya saben cómo va la tabla. Esperamos que la están pasando bien. Pero no queremos dejar de agradecer a nuestro primer auspiciado. Así es, hermano. La primera persona que pudo apostar por nosotros fue... ¡Tucambista! ¡Gracias, Tucambista! ¡Mucho amor para Tucambista! ¡Vaya acá a su red! ¡Gracias por apoyarnos! Ya saben, ya saben. Ya de repente tu mamá y tu papá no van a cambiar. Tu esposo no va a cambiar. Tus hijos jamás cambiarán. Pero lo que se iban a cambiar son tus dólares en Tucambista. Y deja de comparar. Deja de comparar porque sabes que en Tucambista está el mejor tipo de cambio. El mejor tipo de cambio está aquí, gracias a Tucambista. Y gracias a Tucambista viene este juego, hermano, que se llama... ¡Stocker! ¿Quién quiere jugar? A ver. Ok. Ahí, mi causa de polito de motitas. Tú, 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 tú. Tú, ajá, tú, tú, tú. Ahí está. Ese polito de motitas, baja. Y alguien de abajo. Tú, ya tú. Ven. Vamos. Ok. Hermano, uno de ellos podría llevarse... ¡500 mangasos! Así de fácil y rápido, ¿ah? 500, papi, ¿ah? 500, papi, ¿ah? 500, ¿ah? Vamos a jugar Stalker. Vamos a jugar con las redes sociales de la tonta Queen. Con un TikTok. Este es un TikTok de la tonta Queen. Les haremos una pregunta sobre este TikTok. ¿Ok? Suéltalo en pantalla, por favor. El día de ayer casi muero, estúpidas. Estabas yendo a una cevichería con mis amigos de Chapa Too Money. Estamos ahí comiendo, estábamos disfrutando. Jijiji, jajaja. Y solamente le di, me acuerdo, unas cinco cucharadas de... Y me metí unas conchitas así negras. Y yo estaba así como que... Aquí unas imágenes de mis amigos burlándose de mí, por favor. Pancho, Pancho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Mi espalda. La uña, la uña, la uña. Tonta, al podio, por favor. Venga para acá. Al estrado. Ok. Vieron el videíto, ¿verdad? ¿Vieron el video? Me tienen que decir, ¿ok? ¿Cuántos me gusta tiene ese TikTok? El primero que llegue al número será el que se lleve los 500 soles. Fácil y sencillo, hermano. Es más de 2.000. Es más de 2.000. Tienen que ir tanteando hasta llegar, ¿ok? De uno en uno. Nosotros le diremos si es más o menos. Comienza Carol, ¿ok? Ok. Carol, di un número y vamos a jugar en 3, 2, 1, 7 y m. 20.000. Menos. 12.000. Más. 13.600. Menos. 13.550. Menos. 13.540. Menos. 13.520. Más. 13.530. Menos. 13.528. Menos. 13.525. Menos. 13.524. 14. Sí. Es correcto. 500 mangasos para mi causa. Papito. 500 mangasos para ti. Un fuerte aplauso para él. Gracias, Carol. Se lo llevó. Fácil y sencillo. Esto fue Stoker, gente. Stoker. Stoker que dio gracias a Tucambista. Ya sabes, deja de comparar. Déjalo ya. Deja de estar buscando tipos de cambios. Tenemos el mejor tipo de cambio aquí en Tucambista. Encuéntralo en www.tucambista.pe o descarga su app. También si quieres puedes usar el código CHAPA tu money para un mejor tipo de cambio. Gracias. Tucambista. Tucambista. Hermano, qué fácil se ganó 500 lucas, ¿ah? Qué fácil es llevarse aquí en CTM Plata, no solamente participando, sino también siguiendo a nuestros talentos en redes, ¿ok? Busquen en la descripción del video y van a estar todos sus Instagram, TikToks, todas sus redes sociales, su Twitter, hasta su Hi-Fi y su MySpace. Es correcto. Así que... Síganlos, estén atentos que las preguntas siempre son relacionadas a sus redes. Merli me ha mirado con cara de ¿qué es MySpace? Así que... No sabe. Ok, tablita, por favor. Tabla. Hermano, la tabla no se movió nada, hermano. No se movió. Yo te puedo contar que se va a mover, se va a mover para arriba. Me gusta. Se va a mover para arriba en lo que viene del programa, pero no puedo yo adelantarme a los hechos. No te adelantas. No puedo seguir esta parte de mi vida sin agradecer a Incavet. Incavet, la emoción de ganar. Gracias, Incavet, hermano, que siempre confió al igual, pues, ya tú sabes. Claro, ellos apostaron por nosotros y nosotros apostamos en Incavet, la emoción de ganar. Vaya Lísteran, deja todo tu amor, deja ahí... Dejen todo tu amor. Hashtag, ya aposté CTM, ya aposté CTM. Y no solamente eso, sino que el juego que viene a continuación es gracias a Incavet. ¿Cuál es el juego, hermano? Charada. Mantequilla. ¿Con quién jugamos? No, pues, tiene que ser el que tiene menos. ¿A quién escuchas, Ricardo? Yo he escuchado Goncho. 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 Goncho, que está último, podría remontar todo y hacer ganar a alguien mucho dinero. Goncho, vamos con Goncho, ya está. Perfecto, venga por acá, Goncho. Venga, 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 rápidamente. Vamos. Vamos a jugar. Esto comienza en 3, 2, 1, CTM. Corazón, pecho. Sí. Sí. Hombros, masajes. Sí. Orejas. Orejas de conejo. Sí. Conejo, ya. Manejar. Sí. Sí. Servir. Mozo. Sí. Sí. Mochila. Bien. Casco. Sí. Arco. Arquero. Sí. Sí. Limpiarse el culo. Papel higiénico. Sí. Desodorante. Sí. Besito volado. Sí. Lavar, fregar, rayar, rayador. Sí. Tatuaje, bíceps, tríceps. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mano, mano, mano. ¿Dedos? 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 ¿Guantes? Sí. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Encendedor? Sí. No tengo. ¿Qué es eso? ¿Comer? ¿Sándwiches? ¿Hamburguesa? Sí. ¿Qué es eso? CTM. Plata. Repartir. Putas. El billete. Sí. ¿Desmayo? Sí. ¿Qué es eso? ¿Cocinar? ¿Batir? ¿Batidora? Sí. Tiempo. Concho. Acaba de batir un récord. 10 charadas de mantequilla adivinó. 19 palabras se acumula. 1.900 soles más. 1.900 soles. Increíble, Concho. A tu sitio. Váyase. Hermano, espérate. Ven acá. Hermano. Antes de ver la tablita. No, no, no. Escúchame. Yo tengo que dar 100 soles ya. Ok. ¿A quién viste? A mi causa de azul. Mi causa de azul. Increíble. Mi causa increíble. Lo hice. Tranquilo. Ahí te van a alcanzar tus 100 soles. Ahí te van a alcanzar tus 100 mangas. Un fuerte aplauso. 100 soles ha llevado por el mejor jugador del público. Viene por acá. ¡Mónica! Yo pensé tonto. Venga, Moniquita. Ay, muchas gracias. Moniquita. Dígame, licenciado. Por cada palabra, aumentará 100 soles en la tabla. Lo que puede hacer que el público se lleve mucho dinero hoy. Espero que no adivines ni una. Somos la familia de los ositos. Aquí. Ya saben, todo lo que gane yo es para una de ustedes. Sí. Vamos, Moniquita. Ok. Vamos. Vamos a jugar esto en 3, 2, 1, CTM. Estatua. Modelo. Sí. Ah, estornudo. Estornudar. Sí. ¿Qué? Helado. Sí. Me iba a decir otra cosa. Tambor. Sí. ¿Cómo me gusta el tambor? Violín. Sí. Ya. Bomba. Sí. Bomba. ¿Qué? Comer. Maní. Popcorn. Este, canchita. Cancha. Sí. Tecleado. Teclado. Básquet. Lanzar. Tirar. Encestar. Sí. Grano. Chupo. ¿Qué? Reventar. Ah. ¿Qué? Morder. Insertar. Perleta. Perforador. Perforador. Puta, ustedes perforan bien raro. Se estaban mordiendo la mano así. Sí, me decía como que. Así. ¿Me hicieron qué? Con nueve palabras. ¿Cuánto? Nueve palabras, 900 soles. 900 soles, vamos. 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 Vaya a su sitio, por favor. Esto fue charada, mantequilla. Esto ya era esa Inca Bet. Ya lo pueden vivir. Vivan la fiesta y catar la fiesta del fútbol. Pueden registrarse con el código QR o entregar a Inca Bet. Ya saben, es la emoción de ganar apuesta. En lo todo. Porque ya saben, Inca Bet paga increíbles premios. 350 mil y más premios. Por favor, paga, 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 paga. Inca Bet. Veamos la tabla. Moniquita, 4.700, Goncho 3.600 y Rodrigo 3.300. Ok, antes de esto, quiero llamar aquí, a nuestro costado, al señor Christopher Gianotti, por favor. Venga por acá, hermano. Que un fuerte aplauso. Él ya no va a jugar, pero ha jugado espectacular. Un fuerte aplauso para él, aplauso increíble. Gracias, gracias, gracias. Hermano, manda tu charri de tu programa que está increíble y está creciendo cada vez más. Ya saben que los espero en el canal, soy Gianotti, los lunes, por algo pasan las cosas y los jueves a las 9 en punto de la noche, preguntas que arden, suscríbanse, denle a la campanita, entren a Premium y sigan colaborando con todos los creadores de contenido. Muchas gracias. Todo el apoyo para Gianotti, dale amor, suscríbanse y vean su contenido. Gracias, papito. Rápidamente vamos con el juego final. Vamos, todos saquenme sus papelitos. 0, 0, 0, 4, 22. Venga, 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 suba. Rápido. 0, 0, 0, 36. Ok, ok, amiga de verde. Venga, voy a chocolatear otra vez. Es mi estilo. Es mi estilo. Y el último número es suspenso. 4,700 soles se podrían llevar. 0, 0, 0, 3, 7, 8. 0, 0, 0, 3, 7, 8. Ok, hermano, muy bien. Quiero de verdad agradecer al maravilloso público increíble de CTM. Gente maravillosa, gente que nos acompaña, inclusive siempre. Ya estamos, hermano. Ya estamos, hermano. Perfecto. Comienza Rodrigo. 3,300 soles podría llevar. Vale. Vaya para allá, papito. Ah, juega Rodrigo primero, ok. 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 ¿Con quién estás, hermano? Patricio. 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 Ok. ¿En qué vas a gastar la plata? Tú podrías ganarte cuánto, Aba? 3,300. 3,300 soles. ¿En qué gastarías esa platita? Se va directo para los preparativos de mi matri. ¡Preparativos de su matri! Ya sabes, ¿ah? Me voy a sacar la mierda. Se tiene que casar, ¿ah? Me vas a invitar. Se tiene que casar. Me tienes que invitar. Tienes que hacer la mayor cantidad de palabras que puedas, porque luego si ellos te superan, habrás perdido automáticamente, ok. Tienes que asegurarte, ok, en adivinar todas las que puedas. ¿Tienes un minuto para hacerlo? Rodrigo, ¿estás listo? Estoy listísimo. Perfecto. Patricio y Rodrigo en 3, 2, 1, CTM. ¿Dónde meten a los locos? ¿Manicobio? Sí. ¿Un hijo sin padres? ¿Huerfano? Sí. ¿La católica es una...? ¿Universidad? Sí. Sí. ¿No tiene mar? Es un país que no tiene mar. ¿Mediterráneo? No tiene mar acá en América. América del Sur. Bolivia. Ya. Sí. ¿Verduras? Sí. ¿Legúmeres? No, ensalada de verduras y ensalada de... Frutas. Sí. ¿Llevas guitarra para cantarle a tu novia en la ventana por su cumpleaños? ¿Y serenata? Sí. ¿Te saqué de la vuelta, te pido? Perdón. Sí. ¿Estás quedando... ¿Estás a punto de ir? ¿Estás quedando en...? La nada. Las iglesias tienen la parte de arriba. Es una... Cúpula. No, es una iglesia chiquita. Capilla. Sí. Jugador argentino. La pulga. Messi. Sí. Cierros en los dientes. Braquets. Sí. Tiempo. 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 Lo has hecho bien, Patricio. Lo has hecho increíble, hermano. Si no me equivoco, son 10 palabras. 10 palabras. 10 para Patricio, ¿ok? ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica. Ok. ¿Tú te puedes llevar cuánto? 3.700 soles también, si no me equivoco. 3.300. Rodrigo, 3.700. ¿En qué te lo vas a gastar? Bueno, en mis estudios y también en mi matrimonio. ¿Tú también te vas a casar con él? No. No. Pero mira, mira. Hermano Rocón. Ah, mira el sonillazo. Oye. Oye, Rocón. Mucha mano. Hermano, 3.600, César. 3.600. 3.600. Ese es el monto de Goncho. Vamos. Gonchito, para sus estudios y para que se case, ¿ok? Vamos. ¡Dalo todo! ¿Tienes un minuto? 3, 2, 1, 7. Vamos. Ajá. Una película que te asusta. ¿Terror? Sí. Ajá. El sol es color... Amarillo. Sí. Ok. ¿Se lo ponen los jugadores de fútbol para que protegerse...? Candillera. Sí. Ajá. ¿Sobras la lámpara y sale un...? ¿Un aladino, un genio? Sí. ¿Un aladino? Ajá. Ahí vienen los... Los otros. ¿Cómo se llaman los otros? ¿A los que les disparo? Ladrones. En una guerra. Ahí viene el... 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 Los chilenos son... Rotos. ¡Ey, no! Este... Le disparo porque si no me dispara. Guerra. Sí, en la guerra. ¿Cómo se llaman los otros? ¿Oponentes? ¿Ya? Este... Es otra. ¿Oponentes? No, es mi amigo, es mi... ¿Enemigo? Sí. Tiempo. Tiempo. Este hombre, mira, mira, mira. Mira la cámara. Mira. Increíble, de verdad. Oye, qué hermoso. ¿Con quién estás, Ricardo? ¿Cómo te llamas, hermano mío? Coco. Coco. Coquito. Coquito. Es rico, eh. Es rico, eh. Si tú haces... Es rico. Coquito, si haces 11, 11 palabras, habrás ganado automáticamente 4.700 soles. Pero, hermano, es... 11. Es Julián Zucchi del futuro, hermano. Sí, 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 sí. Ricardo. ¿En qué se va a gastar la plata, Ricardo? ¿En qué te vas a gastar la plata, hermano mío? Te puedo invitar a comer a Mónica. ¡Oh, la mierda! ¡Ah, la mierda! Increíble, hermano. ¿Con quién no se podría llevar? Entonces, sé rápido, ¿ah? 4.700. Dice rápido. Si haces 9, automáticamente gana Patricio. 3.300 se lleva Patricio. Y si tú haces 11, te llevas 4.700. Vamos, Moniquita. Tienes que estar inspirada, Moniquita, eh. Tengo hambre. 4.700. La propuesta es muy fuerte. Tengo hambre. Vamos, Moniquita. Tienes hambre. No, no, no. ¿Ah? No, no, digo que si tiene hambre, tiene hambre. Ok. Mónica, en 3, 2, 1, CTM. Vamos. A, E, I, O, U. ¿Qué son? Vocales. Sí. ¿Dónde encuentran las palabras, los significados? El libro. Diccionario. Sí. Huevo en una sartén. Frito, batido, revuelto. Huevo. Tortilla. Sí. En fútbol, ¿usas zapatillas? No se usa zapatillas. Chimpunes. Sí. Sí. ¿Qué fue todo esto del 2000, el virus, coronavirus? Pandemia. Sí. Capital de Argentina. Buenos Aires. Sí. ¿Te haces una herida y te queda una? Cicatriz. Sí. Cuando quieres, este, tu celular, se baja la batería, lo... Enchufas, conectas, cargas. No, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Con qué lo cargas? Pita madre. ¿Qué dijiste? Cargador. Sí. Fumas. ¿Qué es esto? Cigarro. Sí. Ya, este, en vez de decir la verdad, él es un... Mentira. No dice la verdad. Cuento. Mentira. ¿Qué es él? Mentiroso. Sí. Tiempo. Mierda, 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 mierda. ¿Cuántos hijos? No sé. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tú tranquilo. ¿Quieres saber qué pasó, Coco? ¿Quieres saber qué pasó? ¿Quieres saber qué pasó? Hermano. ¿Quieres saber qué pasó, Coco? ¡Lo vemos en el próximo programa! No, mentira. Mentira, mentira. Ok. Señor, usted acá, por favor. Señor, como... Señor Patricio y Rodrigo, venga por acá, por favor. Señor, por allá. Patricio Estrella. Uf. Estoy temblando. Bueno. El señor Patricio y Rodrigo hicieron 10 puntos. Pero. ¡Mónica! ¡Y Coco! También hicieron 10. ¡Muchas humanas! Se emocionó, man. Se emocionó. Bueno. Escúchame. Uf. Yo creo que ya en un programa pasado, APA, sucedió lo mismo. Así que vamos a hacer una cosa. El premio mayor, que es de Mónica, se divide en dos. 2.350 soles para cada uno. 2.350 para Coco y para Patricio. 2.350 bagazos. Muchas gracias. Fácil y sencillo. ¿Qué tal lo pasó al público? ¿Qué tal lo pasó en YouTube? Esto es el DM. ¿Quién quiere planta? Diga yo. 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 Un fuerte aplauso para los talentos. ¡Hasta aquí! Un fuerte aplauso para ellos. No vemos. Chao, 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 chao. Un fuerte aplauso a ellos. Pasen, pasen, pasen. Se quedan con ellos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias Christopher por haber venido a grabar con nosotros y no solamente eso sino que recomendar el programa de las alitas que está muy bueno. El programa de las alitas lo puedes ver acá. Exactamente. Y ya saben, pueden comprar sus entradas para la grabación de Chapa, Tu, Moni. Pueden comprarlas aquí o aquí o aquí o aquí. En algún lugar de esta pantalla estará. Oh, no. Puedes comprar donde tú quieras. El próximo miércoles tenemos programa de estreno que estamos grabando hoy día. Exactamente. Y nada, pásenla bien, diviértense, estén con su familia. Si quieren, ¿no? Y nada. Tampoco es una obligación. Vayan a misa o a la capilla o cualquier cosa que usara su religión, las respetamos aquí. Nosotros nos vamos a nuestras respectivas guardadas. Chao. Tres, dos, uno. ¡Lavando! Toma uno. Esperemos sea la única. Chao, Tu, Moni. Hoy día tenemos el programa con nuestro amigo Christopher, que salió un caga de risa, hermano. Sí. Y apóyanlo ahí también en su programa. Creo que está viniendo a Litas y esas cosas. Dale, no seas tímida, rompe, abusadora, rompe el suelo con la batidora. La batidora. La batidora. La batidora, batidora, batidora. Dale, no seas tímida y rompe, abusadora, rompe el suelo con la batidora. Uy, hermano, mira. Mónica, 3.800. Rodrigo, 3.300. Y Pablo, 3.200. ¿Qué estás mirando? La tabla, peón. Desimpermigo yo. Y la costumbre, y la costumbre. ¿Cuánta plata, cuánta alegría, cuánta vez que quiere plata diga yo? ¿Quién le hablas, imbécil? La costumbre. La costumbre. ¿Qué estás preguntando? ¿Estamos solos? Sí, pero nada, hay que meterle un poquito de emoción también a esto. Y nada, lo que sí te puedo contar es que el juego hoy salió increíble. Y... ¿Qué estás haciendo, hermano? Estoy roleando acá con un vete de intro. No estoy drogando, me estoy... No, güey, no puedes roger con el cabez. Ya, vamos, vamos. La tabla se va a disparar. En un momento dado se va a disparar. Yo ya vi el video, así que te lo puedo contar. Y no solamente eso, sino que el juego que viene a A continuo. Oye, en el video ahorita la tabla se va a disparar. Está chévere el video, la gente la está pasando bien en el video. Y lógicamente también en su continuación. Lo que viene a continuación es IncaVet. Inca... No, lo que viene a continuación es IncaVet. Puta madre, es que este hueón me distrae. Puta madre. Es que nos vamos a caer por tu culo. Cuenta, fe, madre. Cuenta, te soy. Que tres, dos, uno más. Piu, 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 piu.